Sola, te vas quedando sola Con un recuerdo querida, siempre sola, por la vida El tiempo, como un reloj de arena Va quitando la vida, lentamente, sin amor Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza Y vengas a dejarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida, no quiero más tu indiferencia En la arena no el tiempo está a mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida Sola Como ave pasajera Que vuela y nunca se queda Siempre sola Por la vida El tiempo, como un reloj de arena Va quitando la vida, lentamente, sin amor Entonces, olvida, deja el dolor por la esperanza Y vengas a dejarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Olvida, no quiero más tu indiferencia En la arena no el tiempo está a mi huella No trates de borrarla en mi presencia Olvida Solas te vas Quedando sola 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 Con un recuerdo Y herida Siempre sola por la vida Sola te vas Quedando sola Tú eres como un ave pasajera Que vuela y nunca se queda Sola te vas Quedando sola El tiempo, como un reloj de arena Te va quitando la vida Sola te vas Quedando sola Si tú no quieres seguir así Entonces, olvida la indiferencia, mujer Solas te vas Sola te vas Quedando sola Ven y ven a comijarte entre mis brazos Aleja de tu mente aquel fracaso Solas te vas Quedando sola Tienes que olvidar Y hacer que renazca tu vida Solas te vas Quedando sola System de la Frecuente Música Música ¡Gracias!